Ando medio loca, enruja por tu caré Tu amor con fe y homenero, por él no sé lo que haría Tu amor pa' mí es lo primero, a mí yo te quiero, yo te quiero, vida mía Yo te quiero, yo te quiero, vida mía Por ti ardo en vivo fuego, por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorado, día de mayo soy capaz de pedir limona, de matarme y de matar De pedir limona, de matarme y de matar Lloro a cada paso sin poderme consolar Voy y vengo ciegas y te alejas tú de mí Tengo en el sentido que me vas a abandonar Y eso ni durmiendo yo lo puedo resistir Tu amor me da calentura, tu amor es cruz y alegría Tu amor es sol y negrura Ay mi que locura, que locura, vida mía Que locura, que locura, vida mía Por ti ardo en vivo fuego, por ti pierdo hasta el sosiego Por ti vivo enamorada, por ti además yo soy capaz de pedir limona, de matarme y de matar De pedir limona, de matarme y de matar Lai, 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 lai lai lai